Estoy muy deprimido Y no sé qué hacer Sentado en mi casa, aburrido Y se ve Buscando cómo divertirme en este calor Tratando de escribir Una bendita canción Mejor recordé que voy Para un fiesto Me invitaron a ir con mi bandón Usted no sabe Que yo me encontré ahí Bailando su bailecito Y le canté así Baila como el choco Goza como el choco Vive como el choco Tanta como el choco El choco llega Te provoca bailar Usar la vida entera Y bailar sin parar Baila como el choco Goza como el choco Vive como el choco Tanta como el choco El choco llega Te provoca bailar Usar la vida entera Y bailar sin parar Get sexy With the chocobai It's dance It's your favorite boyfriend ¿Te gusta, eh? Me siento muy mejor que vine aquí a cantar Mientras el chocobaila, el baile bien pegado Si quieres aprenderlo no es muy difícil Y ando solo el chocoblo aprende bien fácil Esperas tú para sentirte muy, muy bien La vida es una sola, no la eches a perder Si quieres alegrarte y ya volve a gozar El chocobo todo es que le voy a ayudar Baila como el chocobo, goza como el chocobo Vive como el chocobo, ganta como el chocobo El chocobo llega, te provoca bailar Usar la vida entera y bailar sin parar Baila como el chocobo, goza como el chocobo Vive como el chocobo, ganta como el chocobo El chocobo llega, te provoca bailar Usar la vida entera y bailar sin parar Baila como el chocobo, goza como el chocobo Vive como el chocobo, ganta como el chocobo El chocobo llega, te provoca bailar Usar la vida entera y bailar sin parar Baila como el chocobo, goza como el chocobo Vive como el chocobo, ganta como el chocobo El chocobo llega, te provoca bailar Usar la vida entera y bailar sin parar Música Baila como el chocobo